El rugby argentino ya está en una etapa más exigente y por eso tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. Bueno, te elegimos el jugador Imperial de la fecha, así que felicitaciones por los hechos hoy aquí en los Bulebares. Bueno, muchísimas gracias. La verdad fue un triunfo medio agónico, pero de todas maneras se ganó y hay que trabajar para sacar más diferencia de puntos, sacar bueno en todos los partidos y perder entre los cuatro primeras. ¿El resultado qué dice? ¿Que hubo esa paridad o que no? No, no, el resultado no dice lo que pasó en la cancha, fueron algunas concentraciones nuestras, también primera fase que no tiene que pasar más y bueno, vamos a trabajar por eso. Se viene Urucure. Se viene Urucure, un partido duro, pero estamos en la altura de ganarle cualquiera, así que ahí el primero cuatro hay que ganarle todo. Acá va a ser. Bueno, ¿y ahora ajustar mucho o poco de cara a lo que se viene? No, seguir trabajando como venimos haciendo y siempre hay un poquito para ajustar la tuerquita ahí y en eso vamos a trabajar. Bueno, sí, estás haciendo poder ser un jugador imperial de FIFA. Bueno, muchísimas gracias.